Hola, es que voy a reaccionar a estos videos de Reddit de Among Us Y este, bueno vamos a ver que pasa Ay, mientras tanto por aquí como por aquí abajo Allá está las, como van las votaciones de Estados Unidos por el momento Vamos a escuchar esto, yo creo que, sí, ahí se ve bien, tal vez si lo hago un poquitín más grande ¿Será? No sé Ahí, ahí, ahí Ahí Ah, sí Bueno, sí Dice que le tomó Cuatro semanas para finalmente terminar el arte de un fan, el fanart de Among Us Dice que es contenido de calidad, así que vamos a ver qué tal Qué putas Están electricidad haciendo cables, tranquilo Oli Necesitas algo Lo siento Y Sí, la descuartizo Se limpia la sangre y la vara Ok, encontré la carta No madre, no me mate No, 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 no Y no mata Y el otro lo vio Oh, mierda Run Corre, corre No, le cerra la puerta No, le cerra la puerta Qué roja Qué roja Porque Dice lo pichasio No, pero Está demasiado roja Porque El cooldown de matar sería demasiado corto Ay Ay, parecito el mini-me Oh, lo oyeron en las cámaras El rojo Dice que es el Que es el morado Que lo oyeron en las cámaras El morado dice que es rojo Sí, tiene sentido Sí No, no, no Qué putas Y lo echaron Idiotas Oh, sí Ganamos Muchachos Oh Y los mató a todos Manda, weo Me Perdieron Oh Un plot twist ahí Qué bueno Está muy bueno Está muy bueno, la verdad Son de raid Entonces Voy a poner el link Por aquí Por si luego Lo quieran ver otra vez No, no, no No, no, no No, no No, no No No